muy buenas gente bienvenidos al canal una vez más bienvenidos al episodio siguiente de leyendo dragón episodio final capítulo 63 bueno ahora nos queda simplemente matar a mel bufragma ver las últimas secuencias finales los últimos acontecimientos y poco más ya vimos que el dios de la destrucción salió la luz que es el haber porque no manzamos esto dar venga llega ahí es el bueno el dios de la destrucción que es mel bufragma ahí le vemos en pantalla ese bicho tan raro es el que nos va a comer un poco ahora pues bueno todo el tema no en un combate así que bueno de qué decir tiene que ya los últimos preparativos deben de estar hechos chicos vale si escogemos vamos es el último combate pues salta el relevo para el último cambio ya pues empieza el combate final y no hay vuelta atrás no para ni cambiar equipo ni nada de eso vale así que te voy a dejarlo así voy a dejar a dar alber y rose con sus respectivos últimos añadidos aunque rose creo que no lo tenía pero en fin tampoco pasa nada aunque aquí lo recomendable es llegar por encima del nivel 35 40 aproximadamente si tenéis a notar alber y hatcher pues es una combinación perfecta no para patear el tipo este hacerle pupa muy rápidamente bueno vimos también por cierto la muerte de joith acordaros a pesar de que nos dio a entender que bueno estaba muerto porque de hecho hace unas cuantas partes que no le vemos el pelo por aquí pero pues si apareció aquí de la nada en el capítulo anterior para ayudar un poco al grupo y bueno ya vimos que melbu pues le mandó al al infierno de cabeza no le mató y bueno así que vamos a él no lo permitiremos vamos equipo somos dragons estamos listos para luchar contra el destino o sea ser contra ti malparido venga bueno wow brutal esta canción eh ojo al dato madre mía esta canción provoca provoca nervios tío es epiquísima esta canción yo creo que es la primera vez que la escuchamos en todo el juego verdad me parece que si pero en fin vamos a ver este combate se va a realizar en varias fases diferentes vale digamos que melbu pues no es este si tiene varias fases esta es la primera pero luego bueno tras quitarle cierta vida pues pasa a la segunda luego a la tercera y por último la cuarta no sé si tiene más fases pero en fin creo que son cuatro pero bueno son fáciles vale quizás el combate se va a alargar un poco por como digo las fases no que tiene pero bueno contamos con una ventaja estupenda no que es el dragón divino de dark que nos lo ofreció precisamente joith antes de morir con lo cual vamos a darle caña vamos a ayudar ah super saiyan tío esto es esto es tipo goku no solo que en vez de super saiyan es una mala bestia una bestia parda no joder tío bueno a ver una magia vamos a realizar el cañón este venga toma para ti que lo disfrutes amigo mío i ah y y y ah y y y y y y Wow, brutal, tío Joder Bueno, no está mal Un daño altamente Considerable Y daño ridículo, ojo al dato, eh No quito una mierda, tío Vale, venga, con Albert A pincharle En los tentáculos, venga Uno por aquí, otro por allá Y fallando, muy bien, joder, eso está cojonudo, tío Me cago en todo Mira, daño, tío Parece que está levitando, joder, hostia puta Tanto pesa, tío Ese traje, joder Vale, venga, con Rose A por él Vamos a ver Venga, que mierda es esta Imperfecto, tío, que asco A ver Si empieza ya La siguiente puta fase Vamos allá Está en azul todavía No sé si Había que mandarlo a rojo Directamente, la flecha en rojo O tras quitarle cierta vida Aunque esté en azul Pues pasaba a la siguiente fase Es lo que no me acuerdo Pero bueno, ahora Ahora lo sabremos, supongo Vamos a ver Vamos ahí, pinchazo para allá Pinchazo para acá Y daño Venga, muy bien Casi mil, no está mal Joder, con Rose Estás pesado, ¿eh? Hostias ¿Qué cojones? Invasión de virajes, tío Amigo, es como un ataque, ¿no? A ver Sí, míralo A la mierda, Rose Hostias Vaya, vaya Eres un hueso tipo De roer, ¿eh? Eres un hueso digno de roer A la mierda, Rose Vamos a ir a con rabia Venga Vamos a ir Con rabia Vale Sigue en azul Joder, no se rinde, tío El mierda pocha este ¿Dónde? A ver No sé si tenemos plegaria Así Vale, venga Venga, Rose Arriba Que la vida bella Que no te pierdes el final Maldita puta A ver Una magia Vamos a darle con esto Toma, pa' ti Ah, hasta flojito, eh, Rose Eso Me acabo en la hostia, tío Sin PM Venga, pues Algo petazo Vale Fuera música Fuera música Con lo cual, sí, pues No hace falta dejarle en rojo Para empezar la siguiente fase Es que creo que toda la vida Se la quitamos directamente, ¿no? En las tres fases Es decir, a lo mejor tiene 20.000 Y esos 20.000 Pues hay que quitárselos En las tres fases diferentes, ¿no? Esta es la primera Generación Y ahora viene la segunda A ver ¿Dónde nos manda ahora? ¿A qué escenario nos manda? Esta ¿De cojones estamos, tío? ¿Esto qué es? ¿Qué mierda es esta? Bueno A ver A curar Venga A pincharle otra vez Vamos allá Vaya Vaya ¿Ahora qué eres? ¿Star Wars? Joder, tío No 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 Que no se me quita el dragón ahora, tío Joder Ahora dar sin dragón Es un medio mierda, tío Joder, no tiene ni media hostia, tío Dar ahora Me cago en todo Bueno, la que no tiene media hostia es Rose, sinceramente Porque atacando físicamente Es un puto mojón, la tía, ¿no? No vale nada, vamos a darle con magia, a ver si tenemos Alguno para lanzarle al A este de mierda, a ver No, pues no hay magias Acelerar Lo único, venga Mira tío, con el dragón le quitamos el doble 1400 Joder ¿Veis? ¿Qué os decía? Es un mojón, dar sin dragón, tío ¡Ey! ¿Qué cojones? Ni te ríes, ¿será cabrón? ¡Albert, qué te han hecho! Te ha atucido, tío Hostias Vale, supongo que no podemos atacar con él, ¿verdad? Pues casi que Hubiese preferido que me hubieses metido a A Rose, capullo En vez de Albert Que Rose ahí no vale nada Al revés, te la regalo inclusive Con un lazo te la doy Hostia puta, tío A ver Venga, dragón, vamos a ver Ataque letal Ataque de muerte Pero este no La afectará, digo yo Es un jefe Y mucho menos el jefe final Pues le va a afectar esto Es un igual de mierda Si lo afecta, tío Vamos a darle con Un golpe Venga ¡Albert, aguanta! Joder Joder, mira que me jode fallar El último golpe, tío Con el dragón El perfecto, tío Joder, hostia puta Vale, tenemos un dragón con dar Pues Vamos a darle más Más puntos, espíritu Venga, antes de Hacer aquí el cambio De mi forma Tío, que pesado Con la espada, eh Que pesado A todos, no Que cojones a todos Eso solamente hay uno Ahora sí Eso es al mejor Sí, vale El perfecto Bueno Hostia Hostia ¿Qué formas son esas de Dejarme a Albert suelto, tío? Joder Eres un malvado ¿Lo sabías? Eres un malnacío Vale, a ver Esto da vida al grupo Pues venga Esto da vida al grupo Pues Que no se diga Vamos allá Le quitará una mierda Seguramente Pero En fin Mejor que nada Vamos allá Míralo, tío, joder, 89 ¿Qué es eso? Rourke, por Dios Ah, mierda, tío A ver Dragoncito con Albert, venga Y luego con Dark, otra vez A ver Viento fuerte a 100% y esto 75% No, es mejor esto Gasta menos PM de más, así que sí, venga Al lío Vamos a ver Venga, dragón Vamos allá Vamos a ver Venga, vamos, siguiente fase, tío Si ya debe estar muerto, míralo Tomad por culo Ahora viene la segunda generación Vamos a ver A qué generación nos manda Vamos a ver En que se transforma ahora Vamos allá A ver, ¿dónde nos mandas, querido? ¿Esto qué es? Vale, cambio de música Hostia, tío Lloviendo encima Joder El clima ahora no nos favorece Igual ahora se resbalan los personajes Al atacar Hostia puta, tío ¿Dónde coño estamos? ¿Dónde nos han mandado, tío? Ah, que se salta una Así por el morro Ah Por la face Muy bien, eso está conido, eh La cuarta La tercera debe ser que no le gusta el grupo Y nada, se resalta directamente Qué guay, tío Venga Ahora de la cuarta a la quinta ¿Qué coño es eso? ¿Qué mierda de dicho es este, tío? ¿Qué coño es esto? Si parece una puta nave voladora, tío ¿Qué coño es esto? Mira, mira Está cargando Está cargando el combustible ahí Joder, 96 Vaya mierda Para eso no me golpees, coño Qué ridículo, tío Que ridículo ¡Qué ridículo! A ver, ahora nos va a enseñar los planetas Nos va a enseñar Los planetas, tío, que hay en la Tierra Y nos golpea con ellos encima, toma Joder Nos golpea, que mala hostia tiene el bicho este, tío Bueno, a ver A Rose parece que eso no le ha gustado mucho, eh Porque, joder, le ha quitado mil ¿Esto qué es? Tus secuaces, venga, aquí ¿Qué coño es esto, tío? Bomba estrella Bomba estrella, pues No sé si se ataca directamente a él O a la mierda esta que nos ha soltado No Mild Directamente, vamos a aprovechar el dragón En su totalidad Mierda, tío ¿Qué coño? Tu puta madre en bragas, tío ¿Qué cojones? Va, que la den por el culo a Rose Paso de revivirla, sinceramente Joder 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 Mira, amarillo Amarillo Amarrillo Me gusta Venga Vamos, poco a poco lo vencemos, chicos Es un combate largo Es un combate largo, como os he dicho antes La verdad es que no es complicado Ni mucho menos, pero Se hace pesado, ¿no? Se hace un poco pesado Pero en fin Algo Boa the hip Ya 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 Ha 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 ¡Vamos! A ver, ¿qué nos enseñas ahora, hijo mío? El sol Nos enseña el sol, ¿eh? Ojo al dato Pues... métete el sol por donde te quepa, capullo ¡Hala! Me lo vas a traumatizar, tío Con tantos golpes, joder Va a necesitar un psicólogo, el pobre Vamos, venga, poco a poco Poco a poco Le mandamos a la mierda Le mandamos a la mierda Vamos, vamos, capullo Ey, ey, ey Vale, mirad, vamos a probar a... Aumentar el PM Al completo, a dar Bueno, a dar, ¿no? Al grupo Qué cojones, mejor dicho Así Al convertirnos en dragón Pues hacemos ahí... Algo grande Algo grandioso, ¿no? ¡Hostias! Bloqueo de órdenes ¿Qué me bloqueas, tío? Objeto, bueno Tampoco lo echo de menos Mientras que no sea el ataque Mientras que no sea el ataque, pues... Perfecto A ver... ¡Vamos, tío! ¡Suscríbete! ¡Ayúdame! Tampoco lo sé! ¡No te llamo! Tampoco lo sé! ¡Eso! Tampoco lo sé! Vale, se esconde el sol Joder, sí que dura poco, tío Sí que dura poco, tío Se acerca la noche Se acerca la noche Oh my god No, 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 no Vale, otra vez, igual que antes, a ver Los van a enseñar los planetas Ojo al dato, a ver Y no golpea con ellos encima, eh Bueno, se aguanta bien Se aguanta bastante bien Bendito casco, bendita armadura, leyenda, tío Joder, yo creo que en este combate Sin estos accesorios puestos Madre mía El combate sería un poco eterno, la verdad Un poco, no, bastante ¿Qué cojones? Mierda, tío, mierda ¿Por qué fallas? ¿Por qué? Venga, con el... Con dar, ahora sí Magias Lapera Mierda, tim Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, a ver, a tomar por culo ya. Nos queda la última generación, chicos, la quinta. Se supone que este es el combate cuarto, porque de la segunda a la tercera, perdón, de la tercera a la cuarta, se le ha saltado, ¿no? No ha habido el combate, pero... En fin, en verdad solamente son cuatro combates. ¿Esto qué es, tío? Nos manda a un bosque. Con bichos. Mira qué bien. Qué completito todo, ¿no? Hostia, tío. Vale, la sexta. Joder. O sea, se pasa de la tercera a la cuarta, sin luchar. Y de la quinta a la sexta. Bueno, mejor dicho, de la sexta a la séptima. Que sería ahora. O al revés, sí, creo que es la sexta en la que luchamos, sí. De la cuarta, se pasa a la quinta sin luchar. ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un ovni, tío? Lo más parecido a un puto ovni, ¿no? Joder. Cuarta, se pasa, ¿no? Cuarta, se pasa, se pasa, sí. ¿Sin luchar? ¿Nos están en este momento? ¿Atra, tío? ¿Nos están en este momento? ¿Atra, tío? ¡Atra, tío! ¿Atra, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, nos vigila! ¡Con un rayo láser! ¡A ver, qué haces! ¡Nos plasma ahí! ¡Nos ha plasmado, tío! ¡Vaya paliza que le está metiendo al pobre! ¡Joder, tío! ¡Vale, en rojo! ¡Venga, tomad por culo ya! ¡En rojo! ¡Lo tenemos! ¡No, tío! ¡No, no! ¡Es que esto tiene que durar más! ¡Joder! ¡Hostia puta! ¿Eso qué? ¿No levanta algo? ¿Eso qué? Es una magia, creo. Sí, es una especie de magia, sí. ¡De frío! A ver, no sé cómo estamos de vida, sinceramente, ¿no? Hay que mirarlo. Estamos... Sí, bueno, estamos bastante bien todavía. En azul. Perfecto. Cosa que el cabrón este está en rojo. El puto Oni este, lo que sea esto. ¡Dynamic! Otra vez. A ver. Creo que antes ha fallado porque estábamos en dragón, ¿no? Y me parece a mí que ahora... Ese ataque vamos a comérnoslo, pero bien. Con patata, yo creo. Ah, no. Vale, pues no es letal, ¿no? Nos quita vida, pero no... No nos deja con un punto, ¿no? Perfecto. A ver. Otra vez. Otra vez. Oh, qué mareo. Joder, menos mal que ha fallado. A ver. Hora de curar, que ya no me fío. Estamos en amarillo con... Albert. Vamos a usar este... Este objeto, venga. La lluvia cura. Tomad por culo. Con dos cojones. Madre mía, que paciencia, tío, que tiene con este. Qué puta paciencia. Joder. Combate larguísimo, tío. Mira, coño. Muérete ya. A ver, venga. Te voy a rematar con el dragón. Capullo. Si no morir antes de que... Se nos agote la barra otra vez. Los tres golpes. Joder. Yo creo que sí, ¿no? No sé si en total este debe de tener más... Entre todas las fases que hay... No sé yo si tiene más de... De 40.000. De vida. O por ahí. 30.000, 40.000, más o menos. Con todas las fases. Pero, joder, eh. Es desesperante, tío. Que darle todas las barras. Joder. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Venga. ¿Cómo cojones fallo ahí, tío? El último golpe. Manda cojones. Joder. Manda cojones. Manda cojones. Manda cojones. Manda cojones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está la cámara oculta? ¡Que me la cargo! ¿Me la cargo? ¿Qué cojones, tío? Supongo que ya está muerto, ¿no? Porque si no esto es un sin sentido, tío. Está más que muerto, vamos. A ver. Sí, sí, porque ya esto se hace de forma automática, este golpe, ¿no? A ver. Sí, sí, sí. Lo veo un poco lógico, ¿no? Esto, sinceramente. Ya que estamos en dragón, este golpe podría haberse ejecutado directamente. ¡Joder! ¡Qué ridículo dar eres, hijo! ¡Qué ridículo dar eres, hijo! ¡Hala! ¡Hasta luego, amiguete! Buen viaje. A ver ahora. Las escenas finales, supongo, ¿no? Todo lo final, pues, viene ahora. Vamos a ver. ¡Chana! ¡Darth! He estado esperando, pero este momento. Te he hecho de esperar tanto tiempo. Lo siento. ¡Chana! 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 Este es el final de nuestro largo viaje. ¡Sig! ¿Quieres venir conmigo? Sí. Nunca más volveré a dejarte. ¿Cómo te crees? Dan, ¿cuánto has crecido? ¿Padre? No pude hacer nada por ti como el padre. Por favor, perdón. ¡Pero padre! ¡Por fin nos conocemos! ¡Esto no es justo! Dark, ha sido un placer conocerte. ¡Rose! ¡Padre! ¡Vete, Dark! Mi papel acaba aquí. Abriros paso hacia el futuro vosotros solos. En esta era, debes vivir conmigo. ¿De qué estáis hablando? ¿Podemos permanecer todos juntos? Nosotros no tendríamos que existir en esta era. ¡No! Mi era terminada. En la antigüedad web más remota. Hasta siempre, Dark. Y gracias. Una puta película, tío. Es como una película realmente, tío. Es acojonante. Qué guapo, tío. El mundo desaparece. Joder. Qué épico, tío. No. No. ¡Gracias! Uno de los finales más importantes en la historia de los videojuegos, ¿no? ¿Qué pensáis? Brutal, ¿no? Madre mía, tío Bueno A ver, no sé si eran los típicos créditos, que parece que sí Los extras, ¿no? Las secuencias falsas, por así decirlo Sinceramente es que ya no se hacen juegos como estos, ¿no? Y mucho menos finales como este Es acojonante, tío, no sé cómo realmente no han hecho un remake de este juego, ¿no? Para las falsas de nueva generación PS3 o PS4 en este caso, vamos, es que triunfarían con este juego Con un remake, joder, madre mía Es que en serio, chicos, yo no sé, con tantos juegos que hay últimamente en el mercado Tantos remakes, tantos juegos de PS4 que sacan No sé cómo no sacan uno de estos, es que... Es flipante, tío, es que... Con lo bueno que es, en serio Ya que por fin, pues ya habéis visto lo que hemos pasado La historia y demás Pues no sé, un remake o quizás una continuación Legend of Dragon 2, por ejemplo, pues sería brutal, ¿no? Cojonido No sé qué pensáis, pero mi caso es que este juego, pues... Para mí es uno de los mejores RPGs que hay Si quitamos a Final Fantasy, por supuesto Final Fantasy, por supuesto si la pasado, ¿no? ... Gracias por ver el video 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 Y nos vemos en los siguientes videos Hasta la próxima